Gloria a Dios, le da un gran aplauso al Señor, el Señor lo merece, Él está aquí, Él ha venido para escuchar nuestras súplicas, nuestros ruegos, para atendernos, para hablarnos, para sostenernos, para corregirnos, para bendecirnos, Él está aquí. Recibiremos su palabra diciendo, pecador sin esperanza, Jesucristo te ama a ti. Recabó sin esperanza, Jesucristo te ama a ti. Cuando estaba yo perdido, mi Jesús salvó de a mí. Si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es en mi paz. De Jesús, con su sangre, limpia el pecador más fin y más verdad. ¡Gracias! 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 Que la sangre de Jesús es hermita Que Jesús con su sangre Limpia al pecador más difícil de dar Cuando vienes en tentaciones Al lugar con Cristo está Al lugar seguro dirá Que la sangre de Jesús es hermita Que la sangre de Jesús es hermita Que Jesús con su sangre Limpia al pecador más difícil de dar Limpia al pecador más difícil de dar Para ser bestial ciudad ¿Dónde crees? La vida en ella Gozarás de su voluntad Si yo sé Si yo sé Que la sangre de Jesús es hermita 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 Limpia al pecador más difícil de dar Que la sangre de Jesús es hermita Que la sangre de Jesús es hermita ¿Estamos contentos? Bueno, si no lo estamos Hay solución Pues venimos Señor Saca mis raíces de amargura Yo quiero ser libre esta mañana ¿Verdad que sí? Mi ánimo no es muy bueno Pero tú puedes cambiarlo Él tiene poder mi hermano Si está enfermo Levanta fe esta mañana Saca mis taras que me estorban Oh mi hermano Podemos ser bendecidos No hay nada que tú puedas hermano No tener Todo es posible Si podemos creer Así que Dios nos ayude en esta mañana Mi hermano A veces andamos tan atados Tan no sé Tan encadenados Mi hermano ¿Verdad que sí? Los que somos de más viejitos hermanos ¿Verdad? Empieza un dolor aquí Oiga, no me diga Pero el de afuera Que se vaya deteriorando No importa hermano Es que el de adentro se renueve Amén 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 ¿Verdad que sí? Que el de adentro Diga más amén a la palabra Sí mi hermano Y pisotea este viejo de afuera Esa es la idea ¿Ve usted? Así que Estamos aquí hermano Más que agradecidos Un poco cansados ¿Verdad? Estos días tuve una experiencia ¿Ves? Me jubilaron Oye me senté A la hora que me jubilaron Me senté en un ¿Cómo se llama? En un aparato Y me vino un bajón Oye que estás viejo Oiga porque es verdad Usted va al colegio Y hay una señal Que es jovencito Hace servicio militar Y hay una señal Que es más jovencito Y cuando lo jubilan ¿Qué señal es? Que estás viejo Entraste en la última curva Si habláramos como la hípica Hay que ponerle con todo ahora Sí o no mi hermano Así somos Y el profeta que tiene razón Dice empezamos a mirar Para el pasado Y yo empiezo a recordar Cuando mi profesora En 1955 Ponía en el pizarrón ahí Me acuerdo Si también fui niño También tú fuiste niño ¿Verdad? Fuiste jovencito Se fue Pasó Y estamos aquí Mirando hacia allá Oh mi hermano Piénselo Oh Quizás Quizás tú te sientes cansadito Cansada hermana Pero recuerda Hay una tierra mejor Que haríamos volver a casa ¿Verdad? Así que sigamos peleando La buena batalla Es como dijo el profeta En un mensaje La batalla hermano Está ganada Él la ganó Pero tú tienes que pelearla Está asegurada la victoria Dice Pero la batalla Es que pelearla igual Así que espero Que Dios le bendiga Le damos la bienvenida A cada hermano Por ahí viene hermana Sandra Dios le bendiga ¿Ves? Es la hermana que nos atiende bien Cuando vamos al sur ¿Ves? Oiga que tremendo Así que Dios le bendiga hermana Gusto de saludarlo A cada uno de ustedes ¿Verdad que sí? Bueno Me ha tocado asumir Esta responsabilidad hermano El ministro no está Entonces me he pedido Que yo le ayude Y yo siempre le digo Yo de mil amores lo hago Si lo hago bien Regular o mal Dios lo sabe Pero la única cosa Que le aseguro Es que yo quiero Hacerlo lo mejor Puede que hayan Cosas humanas En uno Que a usted no le agrade Pero páselas por encima Porque necesitamos mejorar Nuestro compañeros Nuestro compañerismo ¿Verdad? Y somos todos diferentes A veces somos medio raros Tenemos nuestro genio Y queremos que todos Se adecúan a nosotros Pero no Un cristiano es dúctil ¿Verdad? Se acomoda Sí hermano Tiene la capacidad Tiene la capacidad Para acomodarse Para bajarse Así lo tratamos En fin hermano Tiene 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 el mayor ¿Cómo lo hace? Mayor el que está en vosotros Que el que está en el mundo Oh mi hermano Dios le bendiga entonces Bien Me gusta ver cuando sonríen ¿Ves? No me gusta la cara De pronto hermano Cuando tenemos amargura Estamos aquí En terreno nuestro A tu lado hermano Hay un hermano Que Dios lo llamó No lo fuiste a buscar tú Siempre lo digo Dios te lo trajo Y te lo sentó al lado Es gente especial Mi hermano No lo invitaste tú Dios lo invitó Así que hermano En esta mañana Yo espero ser bendecido Yo estoy adorando Me levanté temprano Señor Ellos no necesitan de mí Ellos te necesitan a ti Si tú pudieras bajar En esta mañana Y alimentar nuestra vida Sarriamos bendecidos Y yo espero que eso suceda ¿Verdad que sí? Oh así que Dios Nos bendiga hermano ¿Ves? Me cansé Dios le bendiga Así que este Peralta Oiga no me diga Ha pasado por alta Bien Vamos a abrir nuestras Biblias Esta mañana hermano En algo que he tenido Si es la voluntad del Señor Vamos a entrar a ello Vamos a hablar un poquito De la fe Amén Así que Dios le bendiga Oh me cansé Siempre hago ese comentario Porque es la verdad Mientras sea la verdad Está todo bien Mateo hermano 14 22 Vamos a tomar dos escrituras Hermano Que quiero que giremos Un poquito en eso Y Primera Corintios 13 Versículo 5 Amén Y ustedes me permiten Hermano Porque Aquí sube la temperatura Y entonces uno empieza A sudar un poco Y esperamos Aliviarnos un poquito Dios le bendiga Mi hermano Gloria a Dios Usted ha venido orando Para que Dios le hable ¿Verdad? Así es la cosa Señor háblame Esta mañana Yo quiero no ir A ese Peralta Quiero oír Quiero oír Que tú me hables Bien Dios le bendiga Mi hermano Mateo capítulo 14 El versículo 28 Ah no El 28 No lo vamos a tomar Del principio Del 22 Para que lo entendamos Mejor Porque quiero tomar Un punto esta mañana ¿Verdad? Y quiero que lo veamos Mejor Mateo 14 22 Dice Jesús anda sobre el mar Ya Es que me he equivocado Tantas veces hermano Que ya tengo miedo Entonces prefiero Entonces en el nombre Del Señor Jesucristo Enseguida Jesús hizo A sus discípulos Entrar en la barca E ir adelante De él A la otra ribera Entre tanto Que él despedía A la multitud Despedida la multitud Subió al monte A orar aparte Y cuando llegó la noche Estaba allí solo Y ya la barca Estaba en medio del mar Azotada por las olas Porque el viento Era contrario Más a la cuarta Vigilia de la noche Jesús vino a ellos Andando sobre el mar Y los discípulos Viendo a andar Sobre el mar Se turbaron Diciendo Un fantasma Y dieron voces De miedo Pero enseguida Jesús le habló Diciendo Tened ánimo Yo soy No temáis Entonces Entonces le respondió Pedro Y dijo Señor Si eres tu manda Que yo vaya A ti sobre las aguas Y él le dijo Ven Y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús Pero al ver El fuerte viento Tuvo miedo Y comenzó A hundirse Y comenzando A hundirse Dio voces Diciendo Señor Sálvame Al momento Jesús Extendió Dice La mano Hació de él Y le dijo Hombres De poca fe ¿Por qué Dudasteis? Amén ¿No estáis esa? Y la otra Mi hermano Que teníamos Que dije Que era segunda De Corintios 13.5 Examinaos A vosotros mismos Si estáis en fe Aprobaos A vosotros mismos O no conocéis A vosotros mismos Que Jesucristo Está en vosotros A menos Que estéis Reprobados Eso es lo que quería Hermano Entonces Estos dos trocitos De la escritura Ahora Que Dios me ayude Para que lo leemos ¿Verdad? Y salga un buen mensaje Para usted Y para mí O para mí primero Y para ustedes después Porque Predicamos De aquí para allá ¿Verdad? Todos estamos necesitados Padre Te damos gracias Te bendecimos Hemos leído Tu palabra Señor Y sabemos Padre Que sin ti Nada podemos hacer Aquí estamos Y venimos a buscar Porque creemos Que tenemos arreglo Creemos Que hay fallas Todavía Tu siervo Nos enseñó Y dijo Que cuando venimos Al culto A la iglesia Venimos a buscar Donde estamos fallando Porque deseamos Porque deseamos Perfección En nosotros Porque deseamos Corrección En nosotros Porque deseamos Vernos diferente A lo que nos vemos Esta mañana Señor Queremos llegar A expresar Lo que Pablo Dijo un día Ya no vivo yo Cristo vive en mí Así que Señor Esas distancias Las conocemos Nosotros Porque quizás Hay taras En nosotros Todavía Y esperamos Que esta mañana Señor Podamos avanzar Y aprender más De ti Señor Coloca de tu espíritu En nosotros Saca toda crítica Señor Saca toda cosa Que pudiera empañar Este culto Ayúdanos Padre A estar unánimes En compañerismo Sabiendo que Sin ti nada Podemos hacer Y que tú te manifiestas En medio del compañerismo En medio de la comunión De los santos Señor Oramos en este día Por los que están Quizás en línea Nuestros manos De corral de piedra Si están A ese pequeño grupito Anímalos Señor Esta mañana Ayúdalo Ten misericordia De ellos Los hermanos Quizás de Lanco No sé De Valdivia No sé Donde estemos llegando Señor Permite que tú Nos puedas hablar En este día Como dijo tu siervo Tú puedes tomar Labios mortales Para hablarnos Así que Señor Ayúdanos en esta mañana Cuando dependemos De tu gracia En tu mano Señor Nos entregamos Y tapa mi boca Para no decir nada Que pudiera ofenderte Señor Aquí estoy Y aquí estamos A cara limpia Señor Tú conoces Los corazones En este minuto Sabes lo que estamos Pensando Sabes lo que necesitamos Sabes por qué Estamos aquí Sabes lo que queremos Sabes lo que está Demás Sabes si hay Pecados ocultos Tú lo sabes Todo Señor Sabes si tenemos Quizás Quizás Diferencias con algún Hermano Y no estamos En compañerismo También lo sabes Señor Y si eso Estorba Álvanos en este día Señor Oramos por las Hermanas que vienen Solas Oramos por los Hermanos que vienen Solos Anímalos en esta Mañana A que te miremos A ti Señor Todo está en tu mano Ahora Y ahora Dependemos de ti Señor Nos entregamos a ti En el nombre Glorioso Maravilloso Del Señor Jesucristo Gloria a Dios Gloria a Dios Por ello Mi hermano Y usted Se puede sentar Gloria a Dios ¿Verdad? Estamos contentos Entonces Yo quisiera en esta mañana Mi hermano Hablar Sobre algo Que creo que es De suma importancia A través de Todos los tiempos Y es la fe La fe Marca la diferencia Aún desde el principio Cuando habían dos Vinieron dos Adoradores Notamos que Algo marcó La diferencia Y yo siempre He tenido en mi vida Algo Que a veces Nosotros somos Muy rápidos Y yo no lo soy Yo soy Quizás Les confieso Un poquito Negativo Pero a veces Que fácil Es preguntar ¿Tiene fe Si cualquier fe Pero ¿Qué fe ¿Verdad? A veces Tenemos una fe Mental aprendida Pero fe Es algo revelado A usted Como dice ¿Verdad? Hebreo 11 Dice La fe ¿Verdad? Es la certeza De lo que se espera No hay nada tangible Es la convicción De lo que no se ve O sea Usted no tiene Nada físico Para probarlo ¿Me entiende? Y por eso Nos preocupamos Mi hermano ¿Verdad? Fe Es un sexto sentido Que Dios nos ha dado ¿Verdad? Porque en Efesios Nos dice Que es un don De Dios Yo siempre digo Tenía que haber sido Por gracias Soy salvo Por medio Del Señor Jesucristo Eso es lo que Yo pensaba Siempre Pero dice Por gracias Soy salvo Por medio De la fe ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo Fue sacrificado En el Calvario Por todo el mundo Pero no todos creen El sacrificio está Pero necesitamos Fe para creer Ese sacrificio Y eso no depende Del hombre Porque dice Que Dios Nos ha dado Un don Entonces creyente No se puede Jactar Dice Mira un día Caminando Y me arrepentí Yo No, no, no Fue una obra Perfecta de Dios ¿Verdad que sí? Un día Íbamos caminando En este mundo Lleno de pecado Muertos Mi hermano Pero él no despertó Si hay una predestinación Dentro de ti Algún día A cualquier hora No importa Dios despertará ¿Verdad? Mi hijo eres tú Despierta ¿Ves? Y Dios Ha sido misericordioso Con nosotros Y estamos aquí Y como dijo Un hermano Me gustó Y es un milagro Cuando vemos La oscuridad del mundo Cuando vemos El pecado Cuando vemos todo Y tú estás aquí Un milagro Mi hermano Amén Ve usted Y mientras el hombre Quiere más Se corrompe En su corazón Yo sé que a pesar De nuestros errores Y nuestra falla En nuestro deseo Está el corazón De nuestro corazón De agradar a Dios Amén 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 Oh no Mi hermano Estar en un cristiano Siempre está el deseo De mejorar Amén Amén Está el deseo Hermano De que Dios Tome el control De su vida Amén 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 Oh hermano Mram Cómo mirar la misericordia De Dios Cómo verla Si está contigo Tú estás aquí En esta mañana Amén Amén Te ha guardado Te ha cuidado Amén Amén ¿Verdad que sí? Amén ¿Tenemos un techo? ¡Oh, mi hermano! Quizás alguien piense, oh, que se conforma con poco. Usted tiene un vangalo, no importa, mi hermano. Si todo eso no te lo vas a llevar. ¿Verdad que sí? Queremos llevarnos las promesas que arraiguen y anclen en nuestro corazón. Amén. ¿Ve usted? Entonces, es un don de Dios. Amén. Piénselo, por favor. Entonces, en esta mañana yo quería mirar un poquito, mi hermano. Si Dios nos lo permite. Y ponía, no mire los síntomas, mire la promesa. Amén. Dios tiene promesas para nosotros. Así que, yo espero que Dios nos ayude en esta hora. ¿Ves? Y podamos examinarnos, como decía, ¿está ahí en fe? Usted puede cantar bien, puede llamar bien, una pila de cosas. Pero Dios desea que le crea. Porque sin fe es imposible. Imposible, mi hermano. No hay nada que reemplace la fe. ¿Ve usted? ¿Y fe qué es? Es pasar por encima, pisotear estos sentidos. Entonces, ¿qué razón tengo cuando tenemos un profeta que nos ha enseñado a que tú te conozcas, mi hermano? Y nos ha enseñado que tenemos cinco sentidos, ¿verdad? Y que no nos sirven para con Dios. Ni aún la inteligencia. Porque de todo, hermano, lo que Dios creó en este mundo, lo más difícil fue su creación humana. Porque pensamos. ¿Ve usted? Nosotros somos seres pensantes a veces. Y Dios quiere que seamos seres creyentes, no pensantes. Él nunca dijo, lo pensaste. Él dijo, más bien, ¿lo creíste? Entonces, cuando venimos al culto, como en esta mañana, ayúdame a creer, Señor. Yo no espero, hermano, que usted me diga, oh, qué principiantes son. No, no. Si no es que no nos engañemos un poquito. Examinemos nuestra vida. ¿Y cómo me examino, hermano? Vea los frutos que hay en usted, po. Vea su genio, vea su manera. Vea si hay altanería, vea si somos... Oh, véalo, po. Amén. Porque fe, mi hermano, se sujeta a la palabra. Oh, Dios nos ayuda, hermano. ¿Ve usted? Así que queremos mirar un poquito en esta hora. Queremos venir, hermano. ¿Qué me toca hacer a mí? Porque Él hizo ya. A veces pensamos, no, si Dios me salvó y no tengo nada que hacer. Sí tienes que hacer. Yo recordaba, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo, hermano, resucitó a Lázaro. Qué buen cuadro, ¿ve usted? Lázaro estaba enfermo y Marta y María, Señor. Pero mira lo que estás haciendo. Lázaro está enfermo y en vez de estar atento a que está enfermo, te estás alejando. Me estás abandonando, quizás. ¿Acaso no lo hace Dios así a veces? En tu problema y en mi problema. En vez de, oye, parece que se está alejando la cosa. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Es nuestra mente la que divaga. Señor, si tú hubieras estado, mi hermano no habría muerto. ¿Verdad que sí? No temas, mujer. Él no quería resucitar, perdón, no quería sanarlo, porque después de todo, mi hermano, sanidad divina es temporera. Hay mucha gente, hermano, que puede ser sana y no está salva. Si no ve a los diez leprosos, ¿cuánto uno volvió? Y los nueve, hermano, se fueron contentos, mi hermano. Pero hubo uno que entendió, como dijo el profeta, que esa era la carnada, ¿no usted? Y cogió el anzuelo y ese sí volvió. Oh, mi hermano, yo creo, queremos sanidad del alma. Esa es buena, mi hermano, esa es buena. Porque aunque tú estés enfermo de esta de afuera, vas a sobrellevarla. Oh, mi hermano, ¿ve usted? Entonces, hermano, cuando eso iba a suceder y la muerte estaba en un lado y vino Jesús y se paró ahí, había algo, dijo, él nos fue ahí y quitó la piedra, hermano. ¿Sí o no? Dijo, espérense, yo le voy a dar, lo llamé, es mi amigo Lázaro, voy a decir la palabra, pero hay algo que estorba entre él y yo. Espérense, voy a ir yo a... No, no, no dijo eso. Él dijo, quitar la piedra. Porque había algo que estorbaba, hermano, la palabra que produjera vida. Hermano, yo me pregunto esta mañana, ¿habrá algo en tu vida y en la mía que esté impidiendo? Y él nos la va a hacer a un lado, eres tú y yo, mi precioso hermano, el que tenemos que hacerle a un lado. ¿Verdad que sí? Como en esta mañana va a empezar la lucha, ¿verdad? Empieza la lucha con el sueño. Y nos lo estoy criticando, hermano, porque yo he estado ahí sentado y también viene el sueño, hermano. Porque el diablo es diablo. ¿O no, mi hermano? Necesitamos el Espíritu Santo para vencerlo, hermano. Tú no lo vas a vencer, él lo va a vencer. Ve, entonces baja el sueño y baja la modorra y yo a veces voy, me lavo la cara y no pasa nada, hermano. Pero comienza a avivarte, hermano. Dígame, gloria a Dios. Oh, diablo, tienes que irte. Yo no quiero perder mi tiempo, yo quiero ser bendecido esta mañana. Yo quiero que mi fe sea renovada esta mañana. ¿Ve usted? Entonces, léalo, mi hermano. Quitad la piedra. Y cuando quitaron la piedra, la palabra entró, hermano, y produjo lo que salió. ¿Para qué salió? Pregunto esta mañana, ¿cuántos estorbos habrán en mi vida, en la suya? ¿Qué piedra habrá, hermano, de incredulidad, de no confesión? No sé, usted lo sabe. Pero Dios no la va a sacar, eres tú ahora. Siempre hay algo que nosotros debemos hacer. Y por último, si hay un estorbo en ti y en mí, mi hermano, hay un vicio, quizás hay concupiscencia todavía, entonces iremos a aclamar, Señor, cámbiame. Saca todo este espíritu que me gobierna. Tú puedes hacerlo. El que pide, recibe. El que busca haya. El que golpea, se le abrirá. Pero tiene que haber una necesidad manifiesta de algo. Por favor, hermano. ¿No te das cuenta, precioso hermano, que el enemigo quiere mantenernos dormidos? ¿No quiere que tú despiertes a la realidad de lo que tú eres? Sí, mi hermano, él es un acusador siempre menoscabando. Pero un día que nos paremos, y dice la Escritura, o dice el profeta más bien, dice el día que tú sepas quién eres. No que supongas. Porque ese día tú vas a tener autoridad. ¿Sabes quién eres? ¿Sí o no? Sí, mi hermano. ¿Usted cree que el hijo de un rey anda suponiendo que hijo del rey? No, actúa como tal, porque sabe que por su fe no corre sangre especial. ¡Oh, aleluya! ¡Amén! Él está convencido que es un hijo verdadero. Él está convencido que él nos arregló a esa familia. Dios lo llamó. ¡Aleluya! ¿Ve usted? Entonces, hermano, ¿por qué hablo de esto? Porque hemos tenido un precioso mensaje. Y se supone, ¿ve usted? que Malaquí ha dicho, perdón, sí, él volvería al corazón de los hijos. ¿A qué? A la fe. A veces sabemos mucho aquí nuestra práctica, hermano. ¿Sí o no? A veces, hermano, sabemos tanto del mensaje, pero nuestras actitudes no están acorde al mensaje. ¡Amén! 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 Y siempre lo voy a pedir! Señor, haznos humildes. ¡Amén! No cortes a otro. Ten misericordia del otro. ¡Amén! Porque Dios tuvo misericordia de usted. ¡Amén! ¡Amén! ¿Sí o no? No es que acancioso. ¡Ja, ja, ja! Pero a veces hemos caído en ese tipo de cosas, mi hermano. ¡Amén! ¡Amén! Entonces, no debemos olvidarnos de eso. ¡Gloria Dios! ¿Verdad? Dios nos ayude en esta hora. ¡Amén! Dios nos ayude, hermano, para que tengamos eso. Para que haya posesión en nosotros. Como lo había allá, ¿verdad? No tengo plata ni oro. Deidad caminando en ellos. No había una información. Era algo real. Era algo tangible. Ellos estaban en posición de algo, mi hermano. Ellos no estaban simpatizando con algo. Había algo que ellos tenían. ¡Amén! Siempre me gusta eso. Y iban caminando al templo, ¿verdad? De la hermosa, me parece. No tengo plata ni tengo oro. Yo siempre digo que envidia, mi hermano. Usted me dice, oiga, pero ¿cómo, hermano? Tenemos que llegar a una estatura correcta. Tenemos que llegar a una estatura, hermano, de amor fraternal. A veces decimos tener cosas y no tenemos amor entre nosotros. No somos tolerantes y Pablo por ahí dice soportándonos. ¿Sí o no? Sí, mi hermano. Si tener compañerismo hubieron 120 vasos que nos fueron hermanos humanamente unidos. Dios lo hizo. Llegaron a estar unánimes, llegaron a estar juntos. Y usted, aunque nos pongamos de acuerdo en hacerlo, no lo vamos a lograr porque se irá algo carnal. ¿Sí o no? Hermano. Sí tenemos que examinarnos de verdad. ¿De qué vale, hermano? Que todo está bien. No, no. Señor, dime lo más lo que hay en mí esta mañana. Porque yo de verdad quiero crecer. Quiero sentirme diferente. Si bien no es por el sentir, pero cuando usted ora más, cuando usted se consagra, usted se siente libre. Ya no hay amargura en usted, mi hermano. El problema puede que venga, pero usted lo está mirando, mirando la promesa. ¿Sí o no? Y es que a veces uno se sube, hermano, y nuestros rostros denotan tanta. No sé si costumbrismo o amargura. Y no lo estoy criticando, hermano, lo estoy diciendo. ¿Y no le gustaría cambiar a usted? ¿No le gustaría que entráramos con una sonrisa aquí? Este es el oasis, siempre digo yo, este es el oasis que Dios me ha dado. En el mundo no encuentro el agua, pero aquí lo encuentro. En el mundo no hallo consuelo, pero aquí lo hallo. Amén. Ve usted. En el mundo no hallo comunión, comprensión, pero aquí hallo mis correligionarios que Dios me ha concedido compañeros de milicia. ¿O no, mi hermano? Sí, pero es que es medio raro, este no importa. Ámelo. ¿Sí o no? Es que no paso a la hermana, no paso, no importa, pídale a Dios que lo pase. Señor, dame amor, por favor, dame amor. Dame tolerancia. Nosotros que somos más ancianos, Señor, ayúdame. ¿Sí o no? Oh, mi hermano. Oh, mi hermano. Uf. ¿Por qué quiero mirar un poco de esto, mi hermano? ¿Por qué ve usted? En lo que hemos leído de Pedro, él creyó que si Dios decía algo, con eso bastaba. Dios lo dijo. Sí, lo dijo, pero tú tienes que creerlo. El que yo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya sobre el agua. Sí, soy yo, ven. Y comenzó a andar. Y de pronto, ¿qué pasó? Empezó a mirar los síntomas. Los mismitos que miro yo y miras tú cuando estamos en problemas. Cuando estoy enfermo, empiezo a mirar mis síntomas y me olvido de la promesa. ¿Es verdad o no? Oiga, son fuertes estos síntomas, pues, hermano. Tomás dijo, si yo no usara uno de estos síntomas de los cinco, no voy a... Vente, y Dios lo llamó incrédulo. No seas incrédulo. Porque es todo un acto de fe, mi hermano. Yo siempre digo, el Señor dijo, donde hubieran dos o tres congregados en mi nombre. Señor, pero te faltó haberle puesto algo. Sí, una emocióncita, un cosquilleíto, a lo mejor me había convencido más, pero no dijo eso. ¿Me entiendes? Donde hubieran dos, ahí estoy yo. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer, hermano, que en esta mañana Dios te va a hablar a través de labios mortales de un hombre pecador, arrepentido? ¿Te puedes creerlo, mi hermano? ¿Ves tú que fe es un acto? Mira, supera todas esas cosas. ¿Me entiende, mi hermano? Nosotros siempre le agregamos un cachito, si yo lo sintiéramos. Si él bajara y una emocióncita no andaría mal. A mí me gustan las emociones, ¿eh? Me gustan, me agradan, hermano. Pero siempre tenemos que poner, mirá la promesa. Todo es un acto de fe, mi hermano. Y fe, le vuelvo a insistir, certeza de lo que se espera, certeza, certeza, no esperanza. Por eso como violaron a bujías, el que viene enfermo y pasa, no, si el anciano tiene que tener, no, no, eres tú. La mujercita de flujo, si tan solo, tocan, hermano. A lo mejor, no, no, no dijo eso. Ella pensó, ve usted fe, si tan solo tocan el borde, voy a ser sanada. Sí o no? ¿Y por qué mostró que tenía fe genuina? Porque Jesús dijo, ¿qué me tocó? Preguntita, dijo, ¿verdad? La multitud, no, no, alguien me tocó diferente. Alguien vino creyendo que yo podía sanarla, dijo Jesús. Él tiene virtud, pero ¿cómo sale virtud de él? Por medio de la fe, creyendo. Yo espero que esta mañana al salir de estas puertas podamos tener la humildad y decir, Señor, aumenta mi fe. Porque hay mucho optimismo de repente, entonces, no chilo, predicando la fe. Hermano, ¿ves? Como dijo el profeta, usted tiene cualquier fe y ¿por qué está en la fila de oración, dijo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Oh, mi hermano, entonces espero que Dios nos ayude en esta hora. ¿Ves? Entonces no basta que él lo dice, no basta que lo diga, él lo dijo, está escrito, pero yo necesito creerlo, porque la fe, hermano, activa a Dios. La fe lo hace real, hermano. ¿Sí o no? Él, hermano, ve usted, sus atributos son reales cuando tú y yo, hermano, podemos creer. Entonces usted valorará ese corito que dice, solo creer. Todo es posible. Todo es posible. ¿Ves? Ustedes, hermanas, que están solas aquí, ¿cuántas son? A ver, levanten su mano. Son varias, ¿ve usted? Oh, mi esposo no está aquí y todo eso. Todo es posible. Pero si usted mira los síntomas, no me digas, hermano, los síntomas. Oye, yo no tengo a mi hijo aquí, dirá usted, y están peores que nunca, pero usted está mirando los síntomas. Ustedes, hermano, que están solos, a ver, ¿cuántos son solos aquí? Levanten su mano. Están esperando algo, ¿verdad? Que Dios lo puede hacer. Pero nunca mire los sí, mi vieja, hermano, más mal genio todavía. Mire la promesa, mire, pararse bien usted. Parémonos bajo esa chequina correcta, mi hermano, y Dios, posible de hacer algo. Dios nos ayude en esta mañana. Entonces, hermano, venimos a buscar lo que estorba esa fe. ¿Qué nos estorba, hermano, nuestras costumbres? A veces yo me examino y digo, señor, caeremos en el costumbrismo, bueno, vamos al culto, venimos al culto. Pero venimos con necesidad. Entramos a esas puertas con un problema tremendo, pero señor, tú me puedes ayudar. Señor, necesito que tú me cambies. Tú me puedes cambiar. Tú puedes hacer algo conmigo, señor. Tú me llamaste y yo nunca te busqué, señor, pero un día bajaste y tuviste misericordia de mí. Sí, hermano, lo que falta es que tú valores lo que Dios ha hecho. Dios hizo algo por ti, ya no es que va a ser, no, no, tú estás aquí, Dios hizo algo por ti. Ahora, el crecimiento, hermano, no es colectivo, así que no me pregunto usted, hermano, cuando la iglesia crezca, no, eres tú, eres miembro, individuos. que Dios nos bendiga esta mañana. Entonces, recuerde, estamos mirando esta mañana el mensajito, se va a poner, no mire los síntomas, mire la promesa. oiga, oiga, que hace calor. Vamos a leer un poquito. Él dice en un mensajito, hermano, tomando algunas cosas. La iglesia necesita esta noche no algo híbrido y blando, algo blando y flácido como es la iglesia. No solo hacer una confesión, ser bautizado y uno, uno es un cristiano. Ser un cristiano es abnegación. Un cristiano abnegado y abnegación, dice renunciamiento, sacrificio. ¿Ves? Lo busqué en el diccionario, va a estar seguro. Amén. ¿Ves? Renunciamiento, sacrificio, es abnegado. ¿Me está entendiendo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme diariamente. Hoy día están blandos y personas se llaman a sí mismas cristianas cuando solía resultar en muerte el confesar a Cristo y uno tenía que depender diariamente para todo lo que uno tuviera necesidad. usted ve que en el pasado el confesar a Cristo, mi hermano, el oscurantismo y todo significaba muerte. ¿Sí o no? Ese mismo Dios vive hoy día. Yo sé que eso es verdad, dice. Y él es tan grande como él, como lo fue entonces. si alguna vez fue Dios, él todavía es Dios. Pero si él no es Dios, entonces nunca fue Dios porque él es Dios de toda la raza humana. ¿De qué sirve hablar de cerca de Dios de Abraham si no es el mismo hoy? ¿De qué serviría hablar acerca de un Dios que abrió el Mar Rojo si él no pudiera para que sus hijos escaparan, dice? Si él no pudiera hacer lo mismo hoy día. ¿Qué de un Dios que pudo resucitar y hacer salir un hombre muerto del chupruco si no hace lo mismo hoy día? ¿De qué sirve, dice? Oh, Dios nos ayude esta mañana, mi hermano. ¿Ve usted? ¿De qué sirve? Tenemos que creer su promesa. Uno cree, dice, un milagro, uno cree para ver un milagro. ¿Se fijaron que la mayoría de nosotros los humanos creemos después del milagro? Queremos ver el milagro. La diferencia con un cristiano que uno cree antes del milagro. El cristiano está creyendo para ver el milagro. Usted no puede decir, Señor, cámbiame y después creo. Usted tiene que creer antes, Señor, tú puedes cambiarme. Tú puedes sanarme. ¿Ve usted? Entonces él dice, vea usted, mi hermano. Vamos a leer algunas cositas. Jesús pasó por medio de una multitud una vez y dijo de una niña muerta que solo dormía y ellos se burlaron y él, dice, sacó a cada uno de ellos de la casa antes que ella resucitara, ¿ven? Él tuvo que hacer. ¿Ve usted cómo él se para de usted? Estaba llena ahí la casa y estaban llorando todos, entonces a mí se me ocurre, estos míos. A ver los incrédulos, ¡fuera! Uy, qué poco amor tiene. ¿Sí o no? Y el profeta habla más, le voy a decir algo un poquito duro. Dice, a veces por causa de uno que esté aquí dentro del culto mal parado, dice, lo ha leído usted, ¿verdad? Entonces examinemos cómo venimos esta mañana. ¿Sí o no, mi hermano? Por eso necesitamos, porque seamos principiantes, hermano, si seamos un poquito, señor, ayúdenme a ser un creyente. ¿Ves? Yo siempre tengo esos pensamientos. Si yo soy, hermano, 40, 50 años, sí, ten cuidado. Es la actitud que hay. La verdad que sí. ¿Ves qué, mi hermano? Oh, Dios le bendiga. Bien, pregunto, ¿están bien? Oh, bien, hermano. Dios le bendiga. En una ocasión él tomó un hombre ciego, lo guió fuera de la ciudad y escupió, dice, hizo barrito, ¿verdad? Alejándolo de la incredulidad de la multitud. ¿Ves? Porque suena un poco raro, ¿ve usted? Dios es humilde. Vengan para acá, ahora les voy a mostrar que este mensaje era la verdad, ¿qué se creen? No, no, vengan, calladito. ¿Usted cree que Pedro, hermano, cuando fue al templo de la hermosa y dijo, a ver, yo le dije la verdad, vengan aquí, ahora. No, no, para mí que se fue calladito. ¿Sí o no, mami? ¿Ves? Jesús dijo fue y se alejó de la multitud. Así no va a resultar la cosa, señor, la publicidad hoy día tiene que hacer que las multitudes te vean. ¿Sí o no? ¿Por qué será que nosotros los humanos siempre queremos demostrar cosas delante de los demás? Y Dios es humilde. Amén. No, solito a los dos, po. ¿Sí o no? Así que usted no tenga desconfianza, hermano, cuando esté solo, pero estoy solo. ¿Y qué importa, hermano, si está orando a gran Jehová, a gran Dios de todas las cosas? Amén. Está usando la llave y la llave abre la puerta y la puerta ¿quién es? ¡Cristo! Amén. 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 Entonces dice donde ya hay incredulidad Dios no puede obrar. Ustedes tienen que tener fe. Si pudiéramos entrar en esa condición esta noche para dudar toda duda y creer toda la palabra y saber que Jesucristo está vivo y el mismo mostrándose. Entonces dice él decirle los periodistas que escribirían encabezado y títulos y todas esas cosas. ¿Ve usted? Amén. Amén. Bien. Aleluya. Voy a entrar un poquito hermano algo un poquito espero que no suene diferente pero quiero mirarlo porque quiero llegar a un punto. Amén. Así que si ustedes me acompañan estaría bien. ¿Verdad que sí? Siempre a veces escucho el hermano Vicente predica poco así que nos vamos a ir temprano. Pero esta tarde hermano voy a ser una excepción a lo mejor y voy a dejarme guiar como siempre lo hago. De verdad que a veces yo siento que mi caseo ya me quiera en el pasado. El CD dura como una hora. Pero si se pasa espero que usted tenga paciencia. Amén. Oh Dios ve. Mire él habla de Jonás en este mensajito. Entonces dice él Jonás dice no estaba fuera de la voluntad del Señor. Jehová estaba en la voluntad del Señor. ¿Por qué dice? Porque él era un profeta. Amén. ¿Me entiende? Y Dios no le quitó esa categoría a pesar que se fue a Tarsis. No lo canceló digo sabes que era mi profeta pero no, no. Entonces él dice era un profeta se refirió a él y fue llamado en la Biblia el profeta Jonás. Amén. Y él dice no estaba fuera de la voluntad del Señor. Yo leí un pequeño algunos comentarios sobre eso como una historia hace algún tiempo. ¿Ve? Ahora bien el Señor verdaderamente le dijo a Jonás que fuera a Nínive una ciudad cuatro veces más grande que esta dice él. Entonces porque ellos se habían apartado ¿verdad? De la palabra verdadera y habían empezado a orar animales y monstruos marinos y demás estaban en una condición horrible contaminada y Dios le había dicho a Jonás ve a Nínive. Amén. ¿Ve usted? Y nos damos cuenta que él fue allá a la orilla del mar y tomó un barco para Tarsis ustedes saben eso pero dije démonos cuenta si los pasos del justo no son ordenados por el Señor y si estamos confiando en él con todo nuestro corazón aunque cometamos un error Dios hará que obre para su gloria. ¿Verdad que sí? Él hará hermano aunque un equívoco. ¿Ve usted? Entonces dice Jonás mire le diré lo que quiero que hagan quiero que cuando ustedes saben voy a abreviar un poco empezaron las olas y hicieron suerte y cayó sobre Jonás y a mí me gusta Jonás ¿sabe por qué? Porque él reconoció un cristiano mi hermano jamás quiere ser tropiezo que otro pague las consecuencias por su desobediencia así que cuando la suerte cayó nomás y le declaró que era un profeta de Jehová tomaron miedo hermano pero él dijo hátenme de mano y de pie dijo y lánceme al mar oiga hay que tener coraje o no hay que ser valiente o no ¿qué le parece a usted? ¿qué comentario le merece mi hermano? hay que tener ¿verdad? quizá nos habríamos escondido no no conozco al tal como escuché por ahí no, no pero él enfrentó la realidad él reconoció mi hermano que por su causa la naturaleza estaba gimiendo oh piense usted mi hermano que extraordinario ¿ves? entonces quiero que me aten de manos detrás de mí dime pie y me echan fuera del barco él dijo entonces el barco cesará de bambularse el barco las olas pararán de bambular y otras palabras si tan solo me echan fuera ¿ves? así que cuando ellos hicieron eso lo echaron fuera y Dios tenía un pez preparado que creemos dice él la escritura ¿verdad? la he leído nos dice que era una ballena pero él dice aquí creemos que era una ballena ¿ves? que después él ve una ballena y ve un científico y dice imposible que por el medio de ahí cupiera Jonás dice pero el profeta habla con él le dice pero recuerde que tenía preparado el pez así que tenía una garganta especial el pez porque tenía que caber Jonás si Dios sabe hacer las cosas no era cualquier ballena o cualquier pez grande era un pez especial ¿ve usted? ¿ve usted? él dice que había estaban probando que no cabía la garganta entonces eso fue demasiado para mi temperamento y la andé para tolerar yo dije disculpe pero así es dice entonces el que estaba haciendo esa crítica dice aquí está una ballena dijo es un tipo de ballena grande vaya vaya dice ¿ve usted? yo dije simplemente le dijo al tipo usted es un incrédulo ¿ve usted? yo dije que era una ballena hecha especialmente lo que Dios preparó dijo así que como sea ¿ve usted? y ahí sigue mi hermano ¿ve usted? entonces bueno ¿ve? entonces a lo que quiero llegar hermano seguimos avanzando un poquito en esto y muchas personas reprenden a Jonás ahora como cristiano ya estamos hablando acerca de él como una de las personas a la cual Jesús se refirió ¿verdad que sí? allá muchos años antes de Cristo él fue una señal para esa generación dice y sólo pensemos en él un momento ahí estaba él con sus manos atadas detrás de él y sus pies y la ballena o el pescado estaba rondando las aguas en busca de algo para comer y cuando un pez come sabemos que él desciende directamente al fondo descansa sobre esas aletas en el fondo del océano ¿ve? déle comer a un pececito de color y obsérvenlo y llena en su barriguita y él descenderá dice al fondo del recipiente y descansa porque está la guatita llena un león igual y todo eso ¿ve? entonces dice el pez después de haber comido él había descendido al fondo ahora él estaba bastante lleno supongo en su estómago él tenía a este profeta allá abajo en su vientre yo siempre y dice y yo siempre como he sentido lástima porque él ¿se imagina usted hermano? ¿cómo sería que un ser humano esté entre el vómito de la ballena entre los pescados que estaban entrando? yo no sé pero imagínese usted hermano no era cómodo ¿verdad? amén Dios nos ayude mi hermano no era cómodo Dios nos ayude ¿ve? amén entonces a lo que quiero llegar hermano Dios nos ayude esta mañana vamos a hablar aquí entonces estaba allí dice la gente siempre está hablando dice hermano yo tenía una mano paralizada y se oró hace una semana por mí el hermano fulano de tal mi pastor oró por mí y realmente dice no estoy mejor usted nunca se mejorará mientras usted mire su mano por eso que tomaba no mire los síntomas mire la promesa entonces a veces nos sentimos frustrados porque no entendemos como Dios actúa mi hermano me entiende usted oh yo espero que en esta mañana por eso le digo aprendamos lo que significa un poquito más la fe que la fe la fe trae Dios a la escena aquí había alguien se había orado por mí me sentí un poquito pero ahora estoy y su subconsciente todo hermano empieza a traer la incredulidad por usted por tu sentir ahora yo lo vamos a mejorar un poquito mi pastor oró por mí y realmente no estoy mejor usted nunca mejorará mientras mire su mano es como esto hermano mire aquí lo tengo y Abraham dice no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo muerto oh hermano extraordinario o sea me quiere decir hermano Vicente que si mira su cuerpo se había debilitado si pero él dice aquí en la escritura no se debilitó su cuerpo muerto ves como muerto de casi 100 años dice o ves porque el hijo tenía que venir entre él y Sara o la matriz de Sara que estaba muerta él no consideró eso por eso en esta mañana me gustaría hermano no sé no tengo palabras Dios me ayude pero hermano que fe fe pisotea los sentidos verdad no o sea no se debilitó ve usted por eso que yo decía a veces tú tienes tus hijos lo estás pidiendo y tú mira los síntomas y tú te debilitas porque entra la duda pero mira tú estás orando por nuestro hijo y estás más lejos todavía porque nos falta a tu alrededor los críticos a veces hay gente a nuestro lado tu esposo que quieren ver en ti una verdadera cristiana y ellos no hacen nomás un dedo sí o no no cuando tú te conviertas mi vieja entonces yo voy a entrar y por qué no entras ahora por qué no gimes ahora por qué siempre criticas a los demás ah si tú si fueran tendrían amor si fueran harían esto pero ellos no mueven ni un dedo mi hermano amén no se me queden dormidos despierta hermano y te lo digo con amor cómo vas a dar un tremendo viaje para venir aquí a dormir no dejes que el diablo te venza vénselo vénselo y vuelvo a reiterar hermano yo sé lo que es eso porque estoy ahí así que no estoy hablando yo sé que es una batalla y tenemos que vencerla yo sé que estamos cansados porque yo lo estoy así que no estoy hablando es que no hace nada hermano yo quizás trabajo más que todos ustedes y perdonen esa expresión pero en el campo donde yo trabajo arando y todo eso mi hermano es difícil que me supere y con humildad lo digo hermano no para sentirme un poco no pero yo siempre yo siempre hermano me siento no sé dignifico mi trabajo ando detrás de mi yegua ahí y ando arando y ando haciendo cosas y plantando lechuga y limpiando soy un huaso pero no importa amo eso mi hermano amén ¿verdad? y se los digo hermano porque a veces cuando digo una verdad hermano no estoy mintiendo ayer me levanté a las 5 de la mañana para ir a la feria volví a las 3 y hoy día me levanté a las 5 de la mañana entonces hermano no le estoy inventando cosas no le estoy mintiendo le estoy diciendo una verdad y por favor no me malinterpreten se los ruego no soy un tipo petulante no, no, no pero hermano esforcemos nos necesitamos esforzarnos hablamos de un cristiano que es abnegado se esfuerza amén ¿verdad que sí? cuando sale la palabra ese cristiano el de adentro está atento amén ¿sí o no? si no eres tú diciendo amén es el creyente dentro de ti se está alimentando mi hermano el de afuera está lleno de problemas pero el de adentro está esperando una palabra estarás hecho te has fijado que cuando uno es cristiano no tiene que decir de amén ¿te has fijado? y a veces a veces uno está en público y dice amén se le sale porque estamos acostumbrados a eso amén 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 Dios me puede cambiar amén entonces hermano luchemos en nuestra batalla y no es que la de tu hermano es tu batalla mi hermano por eso venir al culto significa aparejarnos vamos a ir al culto mañana y el diablo decía día atrás y el diablo está atento ahí sí ¿ves? y cuando a mí me toca predicar yo sé cómo se mueve el diablo ¿ves? y hay problemas porque trata de sacarme porque hermano predicar es una responsabilidad hay gente que a veces no lo entiende pero es una responsabilidad sí así que cuando alguien dice a mí me gusta a mí no me gusta pero si Dios quiere yo lo haría esa es mi teoría pero no ando buscando estar aquí porque es una responsabilidad hermano entiéndalo sí mi hermano es una cosa no sé lo más grande que yo he hecho en mi vida es estar aquí entonces hermano pero necesitamos luchar yo te invito hermano no marquemos el paso queremos avanzar queremos madurar yo siembro hermano y no quiero ver los perros están ahí y están iguales no yo quiero yo los cultivo los desinfecto ¿ves? ah ¿verdad que sí? y tú vienes aquí el día domingo para que Dios te desinfecte y los desinfectantes son súper caros mi hermano pero hay una sangre gloriosa amén amén aleluya amén amén piénselo ¿ve usted? entonces yo espero que los perros florezcan ah están floreciendo ¿sí o no? están creciendo veis en la feria de Berlín ¿y cuándo va a tener perros verdes? ya va a tener ya porque están yo los empiezo a mirar es mi siembra entiéndalo yo la cuido Dios no cuidará la siembra de él Dios no la estará Dios no la estará mirando oh este está floreciendo oh este le está entrando peste ¿sí o no? Dios cuida la siembra que eres tú porque él quiere recoger algo Juan 15 16 me agrada no me elegiste vosotros a mí mas yo elegí a vosotros ¿para qué? para que vayáis y llevéis frutos aleluya amén eso es gloria a Dios por ello ve usted ve usted que las cosas son simples hermano y nos cansamos hermano si aquí no se trata de no hermano no nos cansamos este cuerpo hermano se cansa por ahí dice no hay podido orar a veces vamos a orar y nos quedamos dormidos no sé usted pues yo sí porque estamos cansados pero él dijo verdad a venir a mí los cansados los trabajados y allá era un refrigerio cerremos más animados por estas puertas quizás con el mismo problema quizás con el mismo achaque pero más animados del interior sale entonces mi hermano eso es lo que queremos mirar habrán dice no sé eso me eso me da a entender hermano que si se hubiera mirado se había debilitado pero el profeta habla y dice un mensaje dramatice y fue a rendir una pieza voy a tener un hijo no dependía de él dependía de que él estaba creyendo quien se lo había dicho quien se lo había dicho que el que le dijo la promesa era capaz de hacerlo porque si tú tienes una promesa de alguien inferior tú tienes derecho a dudar pero cuando hay alguien superior que te ha traído que bajó al lodo a sal del pecado buscarme a ti y a mí y te tiene aquí y te está diciendo esta mañana que crees que sea mejor tú tienes que considerar lo que estamos hablando oh hermano hecho el paréntesis ve ustedes nunca mejorarán mientras mire su mano usted no puede mirar su mano usted tiene que mirar la promesa bueno usted dice mire yo he tenido una úlcera en mi estómago y todavía me arde eso no tiene nada que ver usted tiene que creer y eso es lo que trae sanidad es su fe dice ven pero saben ustedes lo que dijo Jonás pensemos perdón dice que estaba en la profundidad del océano en una tormenta estaba en el vómito hasta el cuello mirando alrededor con algas marinas envueltas alrededor de él y él miraba en esa dirección entre el vientre de la ballena y en esa dirección era dice en la dirección dice que él buscaba dentro del vientre de la ballena en todas partes él podía ver que era el vientre ve cuando se volvía por mal él tenía un buen caso de síntomas no hay nadie aquí tan mal así esta noche estoy seguro dice él ve rodeado de cosas no hay para donde oiga todo donde miraba pura cosa verdad piénselo un minuto pero él tenía una promesa él se había acordado dice él de algo ¿ves usted? ¿ves? entonces ¿saben lo que dijo Jonás? dice él dijo son vanidades ilusorias no las miraré pero una vez más miraré a tu santo templo ahí lo tienen dice él él rehusó ver el vientre de la ballena él rehusó ver los síntomas él miró a la promesa ¿por qué dice? porque él sabía que cuando Salomón dedicó el templo había dicho cualquiera que se encuentre en dificultades señor cualquiera que tenga horas críticas y pueda volverse a tu templo y clamar tú le responderás aleluya ve usted mi hermano no importa cuán profundo estaba no importa cuánto problema tenía estaba agobiado pero él se acordó de la promesa no te dejaré no te desampararé aleluya gloria a Dios amén aleluya gracias Padre me siento animado esta mañana hermano ve usted mi hermano o él había orado Salomón lo dijo señor si tu pueblo en cualquier parte se encuentra en problema y mira hasta ese cierto monte o santo lugar y ora entonces tú lo oirás desde el cielo y Jonás tenía confianza que Dios oró dice Dios oyó la oración de Salomón porque era un siervo de Dios a ver si él podía tener tanta fe así en la oración de un hombre que estaba dedicado a un templo terrenal y un hombre orando la oración que finalmente en su vida se descarrió él bajo esa circunstancia con todos esos tipos de síntomas podía tener tanta confianza que Dios oía su educación cuánto más nosotros en esta mañana decimos estamos sentados en la presencia de Jesucristo resucitado apartar la mirada de nuestro síntoma al cielo al cielo mismo donde Jesús está sentado a la diestra de Dios con su propia sangre para interceder basándose en nuestra confesión ¿ve usted? ¡oh! ahora miramos nosotros nuestros síntomas pregunta mira mira ¿usted nuestros los síntomas hermano? ¿verdad que sí? puede que en esta mañana tenga cualquier problema está mirando los síntomas ¿qué necesitamos? Señor revela fe para yo pasar por encima de eso si la mente es poderosa mi hermano ve usted Satán viene aquí a colocar oye pero mira estás orando por tus hijos y están peores pero mira estás orando por tu esposa ¡oh! no esto no tiene no siempre te van a desanimar pero una fe yo espero hermano que no importa que seamos principiantes usted me interprete como tal una vez conoce gente dentro del mensaje entonces yo quiero ser un cristiano y los quedan mirando y predicando todavía yo prefiero venir siempre hermano señor ayúdame porque a veces hermano es como esto hermano siempre me acuerdo el irá al pastor y las ovejas de Esparramarán y Pedro saltó ¡no señor! yo daría mi vida por ti no son frases de buena crianza pero no es así porque sin el Espíritu Santo no podemos ser fiel podemos tener muy buenas intenciones pero no podemos ser fiel porque eres fiel hermano así que Dios nos ayude hasta ahora ¿está usted? entonces miramos nuestros síntomas vergüenza nos debiera dar dice cuando Jonás y bajo esa circunstancia podía apartar la mirada de sus síntomas él dijo que él rehusó mirarlas él dijo son vanidades ilusorias yo miraré hacia su santo templo oh dice que Dios nos dé mujeres con fe robusta quienes no mirarán los síntomas no mirarán nada que el diablo les presente devuélvaselo a él dice diga yo creo en la resurrección de Jesucristo yo creo en el poder todo suficiente yo creo que su presencia está aquí ahora mismo para hacerme libre oh aleluya para hacerme libre de cualquier esclavitud que Satanás haya puesto sobre mí donde él está sentado a la diestra viviendo por siempre para interceder por mí y vea que esto que parecía hermano tan parecía tan negativo que Jonás se hubiera ido a Tarsis resultó tan glorioso porque ellos pescaban adoraban ahí hermano y eran pescadores por excelencia y dice él en este mensaje hermano para no lo creemos un poquito dice como lo venían cuando a la playa llega un pescado grande y vomite y de adentro sale un hombre y empieza a decirle la verdad oiga era para creerlo era para creerlo hermano si o no ah piénselo usted mi hermano ve usted mi hermano ve se los voy a leer se los leo ya ustedes saben los comerciantes de esa ciudad su ocupación la mayoría era pescar ellos adoraban la ballena ya que era un dios del mar dice el monstruo más grande en el mar cuando todos los hombres estaban allá afuera como a la once al día sacando reces allí venía el dios del mar que ellos habían adorado y el precipitó hacia la orilla sacó la lengua y el profeta salió caminando directamente de su boca su propio dios escupió fuera al profeta con razón creyeron dice Dios había causado eso ve usted mi hermano ve usted mi hermano que hay razón tenían oiga se la creyeron hermano fue una entrada apoteósica Dios la sabe hacer Dios la hace por mano oiga hermano estoy quedando medio ya bueno estamos bien ya Dios le bendiga hermano ve entonces dice con razón creyeron en él Dios había causado eso para ellos y con razón ellos se arrepintieron y se vistieron de silicio a los animales y ellos creyeron su mensaje Dios sabe cómo hacer las cosas miren lo que Jesús dijo la generación mala y adulterina demanda señal pudiera enfatizar su fe un poquito aquí pero yo creo que él se estaba refiriendo a esta generación le voy a decir por qué porque sabemos que esta generación es mala y adultera nunca ha habido un tiempo desde Sodoma que homosexuales y perversión estuvieran desarrollándose como lo es ahora ustedes debieran ir a la oficina y la madre de California acerca cómo viven sus hijos odyses es terrible y yo tomé un periodo de aquí hace un par de años yendo en el avión por Los Ángeles y donde decía que el gran pecado de Sodoma estaba aumentando allí de tal manera a tal grado que había aumentado dice un 20% más que el año pasado y por todas partes aún funcionarios del gobierno y en todas partes pecado dice hermano usted puede cuestionar y hay gente que cuestiona un profeta yo no yo siempre mi experiencia cuál es él yo siempre me acuerdo yo hermano estaba en una denominación y llegó el mensaje y la experiencia me gusta del ciego empezaron a criticar a Jesús mira, mira, mira no sé si nació ilegítimo no sé una sola cosa sé yo era ciego y ahora lo demás hermano el que quiere cuestionar va a cuestionar pero cuando usted tiene una experiencia con este mensaje usted no importa lo que diga hermano eres tú y Dios amén entonces vea cuántos años atrás Dios hablándonos hermano de la condición que estamos hoy día pero yo le pregunto la gente ¿quién dice la verdad que es nuestro querido Chile? nadie ¿sí o no? porque la verdad mi hermano no es simpática ¿sí o no? a un Dios hermano a veces viene y nos sacude ¿ves? no es muy simpático hermano porque a veces nosotros queremos venir y que nos dijera aún que viviendo mal estamos bien ¿sí o no? esa es la cosa pero Dios nos cuestiona porque no quiere que nos engañemos dice que los hijos de Dios no serán engañados ¿y cómo nos van a ser engañados? porque a veces creemos ser algo que no somos o a veces tú tienes no hermano si yo no tengo mal genio y te puyan y salta ¡guau! ¿sí o no hermano? ¡amén! ahora usted se conoce usted sabe como usted ¿y sabe por qué lo sé? porque yo sé como soy yo así que somos similares así que no hermano si nos conocemos cada uno sabe a ver y que raro tener que decir ayúdame hay un corito que decía señor muriendo se puede vivir y yo estos días pensaba y perdón hermano que tome mi no es mi profesión pues mi oficio pero usted toma un grano broto que bonito el poroto hay poroto rubí hay poroto coscorrones chimarrón hay una serie de poroto que lindo el poroto pero sabe yo estos días sembré y pensar que tiene que morir para probarle a usted que hay vida y él dice ¿por qué a veces no tenemos fe genuina? dice porque nuestro razonamiento y usted dice tiene que podrirse tenemos que podrirnos si el grano de trigo no muere solo queda y yo siempre digo hermano si un borboloto y con la temperatura a los ocho días empiezan a los siete estos días ven empezó yo sembré un lunes y el día domingo fui a verlo y ya se notaban habían algunos más están apuntando ven usted hermano eso es si tú quieres ver a Dios lo tienes que buscar ven en la naturaleza en las cosas siempre ven si mi hermano así que Dios les ayude en esta hora y les bendiga a usted ve usted oh mi hermano gracias Padre por todo eso ¿estamos bien? ya seguimos ya total si no quieren que sigan no me van a decir no no hermano ¿está? por eso dice y eso es lo que quiero en esta hora hermano que estemos aquí mirando dice los judíos recuerdan dice Jairo habló y dijo ven pone las manos sobre mi hija y ella vivirá pero esa dijo él fue una tradición judía eso es correcto pon tus manos sobre mi hija y vivirá o sea tenía que haber un contacto físico que problema porque Jesús no estamos físicamente hablando ¿verdad que sí? no podemos buscar los señores bueno no entonces él dice que hay una diferencia pero el gentil dice dijo señor no soy digno que entres bajo mi techo ¿ves? solo di la palabra ¿cómo pudiera a esta hora tener palabras para que usted me entendiera? señor di la palabra porque la fe ya está ¿sí o no? él se maravilló porque dijo oh no había hallado tanta fe estaba la fe estaba lo básico hermano señor dijo él yo mando a la gente y la gente me obedece y tú tienes autoridad di la palabra señor no quiero que vaya a mi hogar dila ese es un creñente hermano cuando vivimos un mundo de la iglesia mi hermano lleno de entusiasmo lleno de mundanalidad pero no de verdad entonces tú tienes que bien aventurado hermano porque Dios aunque nos remezca aunque nos abatee pero hay que le ven lo correcto más allá de un entusiasmo un cambio el entusiasmo dijo alguien no cambia es la palabra la que cambia entonces di la palabra entonces yo hago énfasis en esto en la mañana la palabra está dicha o no usted no tiene que decir señor di la palabra no por mi llaga fuiste sanado que necesitamos en esta mañana para hacerlo real oh Dios danos fe ayúdame a creerlo porque la palabra fue dicha aquel centurión hermano mire la tierra estaba lista faltaba que cayera la semilla por decirlo de alguna manera pero él hermano estaba listo y Jesús se maravilló y dijo oiga no me diga ve Jesús se volvió y dijo nunca vi fe como esa en Israel ve porque él reconoció dijo ve entonces dice él vea usted él había hablado él dice él ya ha hablado ven usted no puede decir lo mismo si di la palabra no si está dicha está escrita que falta hermano para sacar y darle vida a esta palabra que falta para que ese Dios se manifieste como la saca usted le da vida creyéndola por eso espero que esta mañana hermano salgamos sin fe y hay una necesidad aquí señor la verdad es que yo parece que tenía fe pero en esta mañana revela fe y él ya ha hablado ven de eso lo que estoy tratando que ustedes reconozcan mire mucha gente piensa que tiene que esperar a un gran evangelista para que pase amén no hay grande hombre entre nosotros si hay entonces esa persona se ha comulgado dice de sí mismo del compañerismo todos somos uno en Cristo eso es correcto somos uno no hay grande persona en nosotros me entiende usted ahora si alguien danos humildad por señor para sentirnos que somos hermanos que no hay ninguno aquí hoy que es tremendo verdad que sí Dios tiene dones tiene oficios los cuales respetamos pero no hay hombre santo ni hombre grande por más amén todos somos hombres y entonces dice y si su pastor no hay está allí lo único que tiene que hacer usted es creer la palabra porque usted ha oído predicar de Jesucristo eso es todo y las cosas eran ellas ah ve usted luego habla de una mujercita mi hermano que tocó el monte el borde ¿verdad? amén entonces dice créanlo y Dios dice le bendecirá amén una noche un hombre con catarata sobre sus ojos corrió allá y tocaba el piano y podía ver y él se acercó y tomó esa biblia y leyó en ella y como los cuatro noches después ni siquiera podía ver su mano delante de él él regresó y dijo yo perdí mi sanidad simplemente estuvo bien estar allí él vino y yo dije hermano eso está mal usted ha hecho usted descreyó por medio de los síntomas ve dijo él tocó dijo y toda esa cosa pero luego pero usted empezó a descreer porque miró los síntomas no miró lo que Dios le dijo y en esta mañana hermano con mucho respeto lo dijo ojalá nos lleváramos eso ¿por qué a veces miramos los puros síntomas? y los síntomas nos debilitan a mí me debilitan no sé usted pero yo lo confiero me entiende usted entonces dice él bueno hermano yo fui sanado pero yo dije no es la catarata y empieza a explicar linchándose solo siga creyendo no dude si duda regresará solo siga creyendo usted dijo que creyó entonces usted está retractándose de lo que dijo no diga a menos que lo crea lo animé y le dije quedes allí estuvo allí por dos semanas al fin de las dos semanas dice él podía leer la Biblia como cualquier otro pudiera hacer ¿ven? y cuando leo esto hermano a mí me gusta entonces cuando John Ryan ve el cieguito ¿se acuerdan? es lo mismo el hermano Branca oró por él tuvo una visión y John Ryan dice fue sanado y después volvió y le dijo que raro hermano pero yo no veo ¿y qué tiene que ver eso? suena raro y John Ryan empezó a testificar Dios me sanó ustedes lo han leído y cuando fue al peluquero volvímoslo de este porque ¿ves? la gente no entiende pero él y a mí me agrada John Ryan ¿sabe por qué? porque Dios lo miró y dijo mira miró hacia abajo y dijo ¿sabes? él me está cayendo pero cómo te está creyendo si yo estás ciego pero me está creyendo sobre su ceguedad me está creyendo y eso es tomar a Dios en su palabra no es tomar a Dios en los resultados de los síntomas a veces queremos tomar la palabra después el milagro ahora sí creen no, no ¿sí o no hermano? entonces en esta mañana mi solo propósito ¿cuál es? podamos mirar ¿qué estamos mirando? ¿la palabra o los síntomas? yo le digo leíste mensajito y me gustó ¿ves? y analizamos y vemos entonces Abraham no se debilitó él no miró lo que nosotros miramos ¿cuándo me va a cambiar el señor si tengo una lengua así para hablar? si te la puede cambiar hermano es cosa que tú le abres la puerta y diga señor entra ¿sí o no? si es voluntario hermano ¿cuántos quieren que él entre a tu corazón? voluntario aquí sin obligación si Dios no anda con un látigo no te vistas así oye no debe hacer no, no no es reglamento es amor amén amén profeta dice le decimos lo que no debe una lista hermano cuando llega de lo que no debe hacer si todo lo que tú tienes que hacer es analizar ¿por qué estoy aquí? ¿ves? y la familia de Peralta llevamos 40 años me parece y pico por ahí ¿y por qué todavía estás aquí Vicente? ¿por tus méritos? no es que eres bueno no es gracia amén 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 y usted ¿por qué está aquí? ¿por qué tienes el deseo a pesar de tus errores en tu corazón? yo amo al Señor amén amén Pedro había fallado lo había negado amén oiga yo digo si el Señor con el circuito hubiera sido humano lo había me negaste chao viejo pero Dios no es así y cuando nomás apareció en la playa lo primerito que le pregunta ¿me amas? oiga yo digo la cara yo creo que Pedro sabía en su corazón que si lo amaba pero no estaba correcto si lo digo que lo amo así ¿cómo me negaste viejo? ¿sí o no? no estaba en esa línea hermano chita que tremenda cosa entonces sí Señor te amo y luego el Señor le vuelve a preguntar Pedro ¿me amas? sí Señor y yo creo que de repente se le iluminó ¿cómo le puedo decir que lo amo si lo no es bien? ya sé lo mejor Señor tú conoces todo amén y cuando yo vengo aquí mi hermano a esta preciosa iglesia siempre digo Señor me siento ahí digo Señor tú me conoces amén Dios no necesita explicaciones ¿sabes señores que yo no no te conozco te conozco conozco si hay pensamientos todavía no señores que vas a una niña con minifaldas y usted sabe no no te conozco si lo que falta hermano es que reconozcamos nuestras carencias ¿quieres ir igual tú? marcando el paso soy de Carrascal pero no hermano tengo otra anotación cuando el Hijo del Hombre se manifiesta ¿cuál fue la gran pregunta? ¿hay a la fe en la tierra? el profeta dice no iglesia no miembro porque tenemos harto esa es la gran duda ¿hay a la fe? ¿le estarán creyendo? entonces este mensaje mi hermano que Dios ha enviado otra vez un profeta es para volver a los hijos el corazón de los hijos a la fe cuando Pedro iba caminando ¿cómo sería hermano? yo quiero imaginarme ahí viene Pedro y los paralíticos oiga que tremendo tiene que haber sido ¿no crees tú ese evangelio hermano? el evangelio de lo sobrenatural yo no creo lo estamos esperando mi hermano ¿sí o no? hermano si no estamos para las ligas baja hermano Dios es Dios todo lo posible si tú puedes creer ¿me entiende usted? dejemos hermano señor libérame esta mañana ayúdame a creer que no mire los síntomas la vida es tan dura hermano la vida no es fácil si alguien le dijo que era fácil lo engaña la vida es una batalla constante y cuando somos creyentes hermano máxime porque estás luchando contra ti mismo ahora tu opositor está en ti vea Vicente Peralta me quiere hermano traicionar no puedo colocar la confianza en él ¿sí o no? sí tú tampoco en ti tienes que depender señor ayúdame no tengo la capacidad para cambiarme si yo pudiera me habría cambiado pero no puedo cambiarme señor pero estoy creyendo que el que comenzó la buena obra cuando un día yo no te busqué tú me buscaste señor y tú bajaste de la gloria a buscarme amén y cuando levantaste un profeta ya dijo denominaciones suéltenlos porque de todas maneras van a venir aleluya gloria a Dios amén oh mi hermano así que Dios nos ayude en esta mañana es como dijo un hermano el domingo pasado Dios está pendiente de nosotros es verdad pero cuando él está atento pero que es lo que rompe el compañerismo es nuestra desobediencia entonces tengamos cuidado para agradar a Dios verdad primero debemos amar a Dios nada por sobre ello ni su esposa ni sus hijos ame a Dios primero y luego todo estará bien verdad amamos nuestros hijos oramos por él los que somos viejos y tenemos nietos estamos orando aún por nuestros nietos señor mira mi nieto porque todo el que está abajo tu digamos tu custodia o tu apellido ojalá todos fueran cristianos verdad que sí lo queremos lo deseamos entonces señorita tú que vas a empezar a ir al colegio estos días no te sientas menoscabada por favor es que qué desgracia ser cristiana mira como tengo que andar vestida y las demás se burlan las incrédulas siempre se van a burlar pero siéntete Dios me ama Dios me ama de verdad verdad que sí hermano pero tienes que tener una experiencia que te ama y tú ser agradecido aquí no te salvó el hermano Flor ni el hermano Peralta es Dios que bajó y cuando tú tienes el Espíritu Santo hermano somos tolerantes a la convivencia habrán cosas que no caminan todas perfectas pero que esas no te saquen sino que Dios te ayude en este día uno tiene errores hermano no es que hermano mira que usted tiene errores y lo hace no inconscientemente a veces uno se equivoca puede que yo me equivoque en esta mañana ya haya dicho algo que no le agrada a usted y por eso a veces yo pido perdón pero no por la palabra que quede claro porque a veces yo puedo tener o gesticular algo que puede estar errado hermano yo admito que me equivoco yo no sé si usted pero yo admito yo soy un autocrítico yo no me paso titito si tú no si tú te equivocas tú no yo no soy dueño de la verdad hermano pero queremos que verdad camina en nosotros y esa verdad se nota hermano por medio de la actitud si o no tus vecinos tu esposa tus hijos que vean cristianismo me cansé también les voy a decir algo hermano particular me siento mejor hermano porque la verdad yo me pongo tenso alguien me decía pero la predicación no es que sea trágica hermano entiéndame subirse aquí no es un trágico no pero uno lo respeta hermano por favor amén no quisiera que hubiera nada ni que te fuera a tropiezo verdad uno quisiera hacerlo mejor y lo primero que hago siempre es querer agradar a Dios se acabó Dios le bendiga a mi hermano está contento hay una nota dice hermano les saludo en el nombre del Señor Jesucristo quiero agradecer a Dios por la oportunidad de poder ver a mi amado y haber llegado con bien también pedir la oración por mi mamá que está pasando momentos difíciles y decisiones y que a vos a vosotros dé sabiduría para poder hacer lo mejor para ella Dios le bendiga su hermana Elizabeth Rodríguez amén Dios le bendiga entonces pregunto esta mañana una pregunta que siempre hago ¿le habrá dicho algo a ustedes Dios? ¿seguro? no peralta oh oh Dios entonces cuando venga hermano nunca piense que el hermano Flores le va a hablar venga creyendo que Dios yo siempre hago señas una vez siempre me acuerdo quería una señal yo ve no busco señales pero señor si esto es voluntad que me diga con nombre y apellido y Dios me nombró pues Dios es Dios pues hermano si usted me viene hablando mire que que tengo tantos problemas señor así que Dios le bendiga y como repito cualquiera es sabrusto mío perdón pero no por la palabra así que es así no mire los síntomas mire la promesa amén Dios me ama Dios me ama yo sé que Jesús me ama de verdad nos ponemos de pie y cantamos ah pregunté Dios le habló ¿verdad? bien Dios le bendiga Dios te bendiga hermano gloria a Dios cantamos cantalo tú me ama que tú eres fiel y nunca fallarás que tú eres el camino la vida y la verdad el consuelo el consuelo de que no es mal yo sé que Jesús te ama de verdad que tú eres fiel y nunca fallarás que tú eres el camino la vida y la verdad la vida y la verdad el consuelo el tiempo que siempre está oh Señor oh Señor llénanos de tu amor y de tu paz que mi vaso en este día tú lo puedas llenar que te sientas que te sientas que te sientas hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo oh Señor oh Señor llénanos de tu amor y de tu paz que mi vaso en este día tú lo puedas llenar que te sientas que te sientas que te sientas hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo Jesucristo Jesucristo es el nombre de mi Dios no hay otro no hay otro en el cuadra y redención que tu vida en mi vida hoy venga a volar y tus obras pueda yo manifestar oh Señor llénanos que tu amor y de tu paz que mi vaso en este día tú lo puedas llenar que te sientas que te sientas hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo denle un aplauso a mi hermano gracias Padre gracias Señor gracias 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 todo es gracia mi hermano todo es gracia gloria a Dios por ello gracias Padre gracias por haber estado aquí bien que Dios nos bendiga me equivoqué hermano del coro así que hay que remedilo si estamos llenos de errores hermano el profeta dice pecado que es maquinarlo pero errores son errores y yo estoy lleno de ellos no sé si usted acepta que usted también amén ya estamos bien estamos de acuerdo en algo entonces podríamos tener muchas diferencias pero si yo pregunto ¿cuántos necesitan del Señor? ah estamos de acuerdo somos mayoría amén gloria a Dios Dios le bendiga hermano gusto saludarlo a cada uno de ustedes estamos llegando al final de un culto nos vamos a retirar Dios le bendiga siempre tengo un decir ¿valió la pena haber ido? amén amén hemos sido enseñados por nuestro pastor verdad que el verdadero pastor es el Espíritu Santo así que gusto saludarle ver al regreso nuestro hermano Rodrigo con su esposa ver a mi hermano Briceño que deseamos verlo siempre Dios le bendiga a mi hermano verdad ya hermana sola la hermana Viviana estaba por ahí y si alguien se me escapa pero todos son bienvenidos y nos gusta verlos de verdad eso es uniónimo que Dios le ha mantenido que Dios le ha guardado amén nos vamos nuestro Padre damos gracias aquí estamos Señor agradecidos por tu misericordia pues reconocemos que sin ti nada somos tú nos has permitido sentarnos a tu mesa y aquí estamos Señor reconociendo de tus bondades permítenos que nos llevemos un trozo de la escritura en nuestros corazones y esto que en esta mañana hemos conversado nos puede hacer más cercanos a ti que Dios bendice Señor bendice nuestras vidas para que tengamos esa hambre y sed de tu justicia de poder orar de poder consagrarnos más de poder dedicarnos más a ti Señor te damos gracias oramos en esta tarde cuando también estamos aquí Señor por cada hermano los hermanos que nos han visitado hermanas de tabernáculos diferentes bendice sus vidas la hermana Señor que viene del sur también bendice su corazón y a cada uno de nosotros Señor queremos ser bendecidos queremos ser bendecidos confesamos Señor que somos débiles pero también confesamos que tú eres fuerte y que hasta este día tú nos has guardado así que te bendecimos Señor te damos gracias oramos por nuestro ministro también que tú lo guardes lo regrese para que también tome su lugar en este lugar yo te doy gracias por permitir colaborar y si algún desabrusto hubo Señor ten misericordia de mí no ha sido mi intención pero aquí estamos Señor ahora regresanos a casa los hermanos que vienen de lejos líbranos de todo accidente y que podamos meditar si estamos mirando los síntomas o estamos mirando la promesa haznos creyentes de la promesa y por favor Señor revela fe en nuestros corazones danos esa fe que no es nuestra es tu fe en nosotros Cristo en nosotros la esperanza de gloria Señor si alguno está enfermo levanta fe para que sea sanado para que vengamos creyendo Señor Señor gracias por todo nos dedicamos a ti Señor y esperamos ser bendecidos y despedidos lo rogamos en este día en el nombre del Señor Jesús Cristo ¿y usted que dice eso? Amén denle un aplauso gloria a Dios gloria a Dios a que mi vida a que mi vida ¿ese me vamos a cantar? ¿o no? gloria a Dios no, si no lo dejo libre hermano el que usted desea haz de mi vida haz de mi vida un reflejo de ti haz de mi vida un reflejo de ti desea yo una carta escrita por tu mano donde todos puedan ver viviré y leer y sentir y saber que Dios vive en mí haz de mi vida un reflejo de ti haz de mi vida un reflejo todo de ti es que hay una carta escrita por tu mano donde todos puedan ver y leer y sentir y saber que tú vives en mí se me quedaba esto hermano en mi corazón que vamos a orar por esta nota que llegó último señor esta nota fue escrita al último de la reunión y tú conoces la necesidad que hay de la hermana que la escribió oramos por ella por su madre parece que dice que está pasando momentos difíciles y si hubiera algún hermano que quedó frustrado en cuanto a la oración señor oramos también te necesitamos ayúdanos padre porque sabemos que sin ti nada somos así que nos entregamos en tus manos y bendice a esta hermana que escribió esto sobre su madre y bendice a su madre libérala señor tú eres poderoso señor gracias en el nombre del señor Jesucristo seguimos hermano Dios le bendiga haz de mi vida un reflejo de ti haz de mi vida un reflejo de ti y si hay una canta escrita por tu mano donde todos puedan ver y leer y sentir y saber que tú vives en mí haz de mi vida un reflejo de ti haz de mi vida un reflejo un reflejo de ti un reflejo y si hay una calma escrita por tu mano donde todos puedan ver y leer y sentir y saber que tú vives en mí más de mi vida un reflejo de ti más de mi vida un reflejo de ti y saber que tú vives en mí y sentir y saber que tú vives en mí y sentir y saber que tú vives en mí un reflejo de ti que tú que tú vives en mí que tú que tú vives en mí que tú que tú vives en mí 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 que tú que tú vives en mí vives en mí que tú que tú vives en mí vives en mí vives en mí que tú vives en mí que tú que tú no 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 Amén. 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 Amén.